Bueno, bienvenidos, como les habíamos prometido, hoy vamos a estar pendientes en una nueva reacción del partido de los Leoncitos de España Sub-20, un partido que lamentablemente acabó en derrota frente a Italia, una derrota la verdad que bastante, bastante apretada, incluso esta, vamos a decirla, agria para España, sobre todo por la valentía, por la hombría, por los hombros que pusieron los chicos de Ricardo Martilena de Maño, porque la verdad que el sacrificio incomiable que han tenido estos jugadores hoy en defensa fue la verdad que conmovedor. A mí me recuerda mucho, en algún momento me hace viajar a mi adolescencia a esa década del 90 en otro rugby completamente distinto, donde la selección argentina vivía esas hazañas y hoy me parece que España Sub-20 estaba para esa hazaña. Particularmente creo que, como les marcaba la defensa, fue incomiable, fue espectacular, pero creo que, sobre todo en la primera parte, yo extrañé un poquito más de atrevimiento en ataque de España, sobre todo por lo visto en la segunda etapa, donde cuando le quitó el balón a la selección absurra, los chicos de León hicieron un ensayo. Hermosísimo, hermosísimo el ensayo de España, juego de tres cuartos, acelerado, rápido, a la mano, el juego alegre que caracteriza, o por lo menos que caracterizó todos estos últimos años al equipo español, la verdad que dio sus frutos. Lamentablemente estos partidos se definen a veces por los detalles, por la experiencia, por el ritmo. No hay que olvidar al final que Italia es una selección que compite en seis naciones Sub-20, contra selecciones de muchísimo nivel, de más alto nivel, de las cuales tres, por ejemplo, son semifinalistas de esta Copa del Mundo, como son Inglaterra, Francia e Irlanda. Luego Gales, luego Italia y luego Escocia. O sea, al final hay que poner en relieve, sobre todo, que España se enfrentó ya, no solamente al último tricampeón mundial, que es Francia, sino a otro equipo que participa en seis naciones, como es Gales, y otro equipo más, como es Italia. Creo que hay que valorar muchísimo eso por parte de la selección española, que de a poquito se está metiendo en este tren de mundial. Estamos muy esperanzados, sobre todo teniendo en cuenta el próximo partido que los va a tener para definir. Yo, sinceramente, y de corazón, creo que España se va a quedar en este circuito de Sub-20, no es un circuito, sino que es un mundial. No va a bajar al trophy, que es, digamos, la división B, sino que se va a quedar aquí arriba. Creo que tiene las herramientas, tiene las armas. Está en el buen camino el rugby español en este sentido. Hay que seguir, igualmente, apretando las tuercas desde los clubes, desde las federaciones regionales, para que el seleccionado siga siendo competitivo, siga siendo fuerte y teniendo estos jugadores que, sinceramente, dan gusto verlos jugar por cómo sienten la camiseta, por cómo sienten el rugby, porque, además, son súper disciplinados, son correctos. Sinceramente, creo que no había mejor producto hoy de lo que es el rugby español masculino, teniendo en cuenta los últimos años y los últimos tres pies. No hay mejor producto para mostrar que estos chavales, que esta cantera que está tan viva, con tanta energía y que muchos de estos jugadores seguramente tendrán futuro de rugby profesional. Algunos ya lo tienen, porque algunos juegan en División de Honor en España, otros juegan en Francia, en Inglaterra, pero seguramente la gran mayoría de ellos hagan carrera como jugadores de rugby, como hombres de rugby. Esperemos que, por supuesto, el físico y las lesiones los acompañen, no que los acompañen las lesiones, sino que justamente la salud los acompañe para que no los perjudiquen ninguna lesión ni les merme en su rendimiento y en su capacidad física. Insisto, creo que España tiene todas las armas para ganar el próximo partido, que, si no me recuerdo, es el día viernes. Y esperemos que, bueno, que un año más pueda volver a pensar y a planificar el jugar contra las 12 mejores selecciones del mundo, contra las 11 mejores selecciones del mundo sub-20, porque creo que lo merecen. Insisto, para mí, muy incombinable el trabajo hoy de España. Muchos puntos altos a destacar. Posiblemente los delanteros hoy estuvieron muy, muy bien, a pesar de que sufrieron la melé, sufrieron la diferencia de kilos que tenía Italia. Pero así todos lograron sacarlo adelante. Por supuesto, las melés que eran italianas, casi todas o muchas acabaron en ensayo de castigo, incluso una en ensayo de castigo y casi todas acabaron en golpe de castigo. Incluso una con tarjeta amarilla a Daniel Frank. Me parece que es eso, que España tiene que darle un poquito más de espacio a estos chiquitos, a estos chavales. Ya se está haciendo de a poco en esta transición de sub-20 a señor, pero en serio, hay mucho, mucho, muchísimo futuro y esperanzador. Insisto, como destacaba, creo que la conducción 9-10, más allá de que tal vez para estos niveles físicamente estén dando una pequeña ventaja, muy buena la conducción tanto de López de Aro como de Otamendi. Los centros me parecieron muy buenos, muy picante Carmona, me parece que es bravísimo. Los tres del fondo también estuvieron a la altura, incluso con algunos placajes soberbios y ofensivos, en el caso del número 15 de Richard Diz. Creo que es eso, que tenemos que seguir por este camino, que España tiene que seguir por este camino y darle un poquito más. Por el lado italiano, la verdad que nombres importantes. Creo que el número 2, si no me equivoco, siciliano, era la verdad que bastante fuerte, muchísimo trabajo, sobre todo ahí en la cocina, haciéndonos tagliatele al pesto. Todo el rato estaba dándole pesto y pesto y pesto a la delantera. Me gustó mucho la tercera línea italiana, el número 7, el número 8 me parece un jugador a destacar, sobre todo el tema del 7, un muy bombo el carrier. Y en el centro del campo, el 10, top, para mí el 10 es un chaval que lo mismo que digo, yo también le falta físico, le falta tal vez algunos kilitos más de gimnasio, un poquito más, pero me parece que es un jugador muy a tener en cuenta, no quiero equivocarme el apellido, Brissiguela, el número 10. Me gustó muchísimo, muchísimo, me parece que tiene otro ritmo, otra clase, sobre todo para esta categoría. El número 13 también fuerte físicamente y con mucho ímpetu, aunque para ganarle el lugar a mi tocayo, Nacho Brex, me lo va a tener que pelear mucho, pero la verdad que es un jugador muy fuerte. El número 13 es San Andrea. Insisto, creo que España con cinco partidos más de entrenamiento, el mismo rival de hoy posiblemente lo pueda superar. Lo que va a tener que intentar, insisto, el equipo del maño es no regalar tanto tiempo. Insisto, no regalar tanto tiempo. España regaló para mí la primera parte del partido de hoy. No logró meterse en partido a tiempo y cuando pudo, cuando lo intentó de verdad, terminó haciéndole muchísimo daño, pero muchísimo daño al conjunto italiano y creo que ese es el camino que tiene que apostar España para seguir. Y por otro lado también podría intentarse, tal vez trazando un paralelismo con lo mismo que es el Seis Naciones, de que también se pueda jugar un europeo sub-20 acompañando la fecha tal cual hacen los seleccionados absolutos, para darle un poquito más de rodaje, para darle más partido de entrenamiento a todos. Nos vendría bien, sobre todo al segundo lote de países o de seleccionados que compiten en Europa. Le vendría bastante bien tener un poquito más de ritmo, más partido, más concentraciones, más algo para estos equipos sub-20. Sin olvidarme nada, el resultado final fue 15-25, que de momento no nos habíamos dicho, y con las marcas que me quedo yo sobre todo en este partido, son como los más de 250 placajes que hizo España a finalizar el partido. Más de, aunque no sé si llegan o no, pero más de 240 y 250 placajes que hizo España durante estos 80 minutos. Hablan de un trabajo espectacular en defensa, que desgasta mucho más que el ataque, y así toda España acabó a 10 puntos y pudiendo tal vez haber hecho un poquito más de daño a la selección azzurra. Aunque eso viene con la experiencia, viene con el ritmo, viene con los partidos. Hablamos siempre también de Ricardo Martínez, evidentemente porque el maño es top, es el entrenador, es el head coach, es el que manda, pero no hay que olvidar a los que ayudan, y justamente si hablamos también de lo que es el trabajo defensivo, tenemos que hablar de José Garrido, y si hablamos del trabajo físico, tenemos que hablar del profe Rueda, que la verdad que está demostrando que los chicos están, no sé, al mundial llegan, pero vienen entrenando muchas semanas antes, y me parece que todo eso se está empezando a notar. Por supuesto, el crack Paul Joven, en la parte de análisis de video, el Doc Gómez, que hoy yo de cerca a su nene disfrutar de un partido de Copa del Mundo, a toda la gente que me olvidó también del staff, por supuesto, a Pirina Pérez, que es un poco el enlace, ¿no?, entre lo que sería la parte de alto rendimiento y la parte de categorías, pero me parece que lo he dicho, España está en un buen camino, está navegando bien, en aguas muy turbulentas, muy turbulentas, pero que creo que al final va a llegar a puerto, como todos queremos, que es quedándose en el, es la Copa del Mundo Sub-20. Lo he dicho, como siempre, suscríbanse, síganos en todas las redes sociales, para que podamos seguir estando, siguiendo y estando atento a todo lo que haga la selección española. Esta semana seguimos teniendo actividad, lo he dicho en el video anterior, vamos a hacer la reacción del España Tonga, y por supuesto, el partido más importante de esta selección, de este Mundial Sub-20, frente al rival que le toque a España. A la hora que estamos haciendo este video, todavía no sabemos el rival, si es Georgia o si es Fiji, porque el partido no acabó, pero seguramente sea el conjunto isleño, y creo que España tiene absolutamente todas las de ganar. Los esperamos para la próxima reacción, y como siempre, acuérdense, el rugby es un deporte donde lo que aprendes en el campo lo puedes aplicar en tu vida. Chau, hasta la próxima.